Bienvenidos a un mundo de magia y maravillas naturales. Hoy te llevaremos al gélido ártico para conocer a una de las criaturas más fascinantes de la naturaleza, el bubo Nibal, la icónica mascota de Harry Potter. Majestuoso, misterioso y lleno de poder, esta ave no solo voló directo a nuestros corazones a través de la saga del joven mago, sino que es un símbolo viviente de persistencia en uno de los ambientes más extremos del planeta. Desde su plumaje inmaculadamente blanco hasta su vuelo sigiloso, el bubo Nibal es tan real como mágico. Prepárate para descubrir sus secretos, su hábitat y por qué este magnífico cazador de las nieves fue elegido para acompañar a Harry en su aventura. Acompáñanos en este viaje entre lo salvaje y lo fantástico. Ahora sí, comencemos. El plumaje blanco del bubo Nibal no solo lo hace increíblemente hermoso, sino que también tiene una función vital, el camuflaje. En el Ártico, donde el paisaje está cubierto de nieve gran parte del año, este plumaje blanco lo protege de los depredadores y le ayuda a cazar presas sin ser visto. Las hembras y los jóvenes suelen tener manchas oscuras en su plumaje, lo que puede ayudar a distinguirlos de los machos adultos que tienden a ser más blancos y limpios. Durante los meses de verano, cuando la nieve comienza a derretirse, el bubo Nibal puede seguir siendo difícil de detectar, ya que su plumaje blanco se mezcla con los paisajes árticos cubiertos de musgo y líquenes. Este plumaje no solo es estético, es una adaptación fundamental al frío extremo del Ártico. A diferencia de muchas otras aves, el bubo Nibal tiene plumas gruesas que cubren no solo su cuerpo, sino también sus patas y garras. Estas plumas adicionales proporcionan aislamiento, ayudando a mantener el calor corporal en condiciones donde las temperaturas pueden caer por debajo de los menos 50 grados centígrados. Gracias a estas adaptaciones, el bubo puede posarse en la nieve o en el hielo sin perder calor corporal, lo que le permite estar activo incluso en las duras condiciones invernales. La mayoría de los búhos son nocturnos, lo que significa que prefieren cazar de noche. Sin embargo, el bubo Nibal es una notable excepción. En las regiones del Ártico donde habita, el sol puede permanecer en el cielo durante 24 horas en el verano, lo que obliga a muchas criaturas a adaptarse a un ciclo de caza diurna. Esto convierte al bubo Nibal en un cazador principalmente diurno, utilizando su excelente vista para detectar presas durante las largas horas de luz. Esta adaptación le permite sobrevivir en el entorno ártico, donde las reglas de la naturaleza son diferentes debido a los signos de luz y oscuridad extremos. Incluso en invierno, cuando la oscuridad prevalece en gran parte del Ártico, el bubo Nibal puede cazar tanto de día como de noche. Esto lo convierte en una especie muy versátil. Al no depender exclusivamente de la noche para cazar, puede aprovechar cualquier oportunidad de alimentación que se presente. Su aguda vista y oído le permiten detectar presas a grandes distancias, asegurando que siempre tenga una ventaja sobre otros depredadores en su entorno. El bubo Nibal es uno de los búhos más grandes del mundo, lo que lo convierte en un depredador formidable. Su envergadura puede alcanzar hasta los 1.5 metros, lo que les proporciona gran estabilidad y poder en el vuelo. Este tamaño le permite capturar presas más grandes y competir con otros depredadores árticos. Las hembras suelen ser más grandes que los machos, una característica común entre los búhos. Este diformismo sexual podría deberse a que las hembras necesitan más energía para criar a sus crías o para defender el nido, mientras que los machos más pequeños se centran en cazar y suministrar alimentos. Su peso, que puede oscilar entre 1.6 y 3 kilogramos, también lo coloca entre los búhos más robustos. Este tamaño no solo le da fuerza física, sino también una ventaja térmica. Cuanto mayor es el tamaño de un animal, mejor puede retener el calor corporal, lo que es esencial en las agilidas condiciones del ártico. A pesar de su tamaño, sigue siendo un excelente volador, capaz de maniobrar en los cielos árticos con agilidad y precisión, adaptado tanto para el acecho silencioso como para ataques rápidos. Como otros búhos, el búho Nibal ha desarrollado plumas especializadas que lo hacen increíblemente sigiloso en el vuelo. Las plumas de las alas tienen bordes suaves y deshilachados que dispersan el aire al volar, lo que elimina casi todo el ruido que harían otras aves. Esta habilidad para volar sin hacer ruido le da una ventaja crucial sobre sus presas. Los lemmings y otras pequeñas criaturas no pueden escuchar su aproximación, lo que les da menos tiempo para reaccionar y escapar. En el entorno ártico, donde cada caza puede ser vital para la supervivencia, esta capacidad de sorprender a las presas aumenta enormemente sus probabilidades de éxito. El vuelo silencioso también es útil para evitar atraer la atención de posibles depredadores o competidores. Aunque el búho Nibal es uno de los principales depredadores de su hábitat, aún puede ser objeto de ataques por parte de otras aves rapaces o mamíferos más grandes. Al volar silenciosamente, minimiza su presencia en el entorno, lo que le permite moverse por vastas áreas sin ser detectado. Esto es especialmente importante en el ártico, donde las grandes distancias entre fuentes de alimento obligan a los depredadores a cazar de manera eficiente. Este animal está perfectamente adaptado para sobrevivir en uno de los entornos más duros del planeta, el ártico. Con temperaturas que pueden caer por debajo de los menos 50 grados centígrados, su denso plumaje es una barrera natural contra el frío extremo. Las plumas cubren incluso sus garras, lo que le permite cazar y caminar sobre las nieves sin perder el calor corporal. Además de su plumaje, tiene una capa gruesa de grasa que actúa como aislante térmico. Esta capacidad para soportar temperaturas tan bajas lo convierte en un ejemplo extraordinario de adaptación evolutiva a las condiciones polares. Su capacidad de supervivencia también se extiende a su comportamiento. Durante los meses de invierno, cuando las presas son escasas, el búho nival puede reducir su actividad y volverse más sedentario, ahorrando energía hasta que encuentre una oportunidad de caza. En los años en los que las poblaciones de presas como los lemmings son bajas, el búho nival puede emigrar más al sur en busca de alimento, mostrando una impresionante flexibilidad para sobrevivir en diferentes entornos. Este animal que ves aquí es el que define la supervivencia de estas imponentes aves. El lemming, un pequeño roedor ártico, es la principal fuente de alimento del búho nival. Estos búhos tienen una estrecha relación con las fluctuaciones de las poblaciones de lemmings. En años en que los lemmings son abundantes, los búho nivales pueden tener grandes nidadas a veces con hasta 11 crías. Sin embargo, cuando las poblaciones disminuyen, los búhos reducen el tamaño de sus nidadas o incluso pueden omitir la reproducción por completo ese año. Esta dependencia de una única fuente de alimento hace que el búho nival sea vulnerable a cambios en el ecosistema, aunque también muestra su capacidad para ajustar su comportamiento reproductivo según la disponibilidad de recursos. Además de los lemmings, el búho nival caza otras presas cuando es necesario, como aves acuáticas, liebres y pequeños mamíferos. Sin embargo, los lemmings son una presa ideal por su abundancia y accesibilidad en el Ártico. En algunos años, los lemmings experimentan explosiones poblacionales, lo que proporciona un festín para los búhos y otros depredadores. Pero en los años de escasez, los búhos nivales pueden verse obligados a migrar más al sur o incluso buscar otras estrategias de caza. El búho nival es una figura icónica en muchas culturas, especialmente entre los pueblos indígenas del Ártico como los Inui. En muchas mitologías, los búhos se asocian con el conocimiento, la sabiduría o incluso lo sobrenatural. Para los habitantes del Ártico, el búho nival simboliza la resistencia y la supervivencia en un entorno hostil, que algunas tradiciones creen que los búhos pueden actuar como guías espirituales o mensajeros. En la actualidad, su imagen también es sinónimo de conservación y protección de la vida silvestre, ya que su hábitat se ve amenazado por el cambio climático. En la cultura popular, el búho nival alcanzó una notoriedad mundial gracias a la serie de libros y películas de Harry Potter, donde Hegwin, la lechusa mascota del joven mago, es en realidad un búho nival. Esta representación lo hizo famoso en todo el mundo, incrementando el interés por la especie y la conciencia sobre su conservación. Aunque la representación de Hegwin en la serie no siempre fue completamente fiel a la biología real del búho nival, sí ayudó a sensibilizar a millones de personas sobre la majestuosidad de esta especie. ¿Y tú qué opinas? Acá te dejo un video que según YouTube es ideal para ti. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.